Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo programa de los habituales que hacemos semana tras semana con el Ayuntamiento de Santander. Hoy nos toca hablar de vivienda, de conocer la actualidad en lo que refiere a viviendas protegidas desde el Ayuntamiento de Santander. Nos acompaña, como es habitual, el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, José Antonio Gómez. Muy buenas noches. Lucía, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, disfrutando de esta primavera. Esta primavera que ha llegado a la ciudad y que esperemos que se quede, aunque un poquito tiene que llover todavía, José Antonio. Bueno, vamos a ver. Se quejan todos los de los pueblos porque está todo muy seco, etc, etc, etc. José Antonio, vamos a centrarnos, que tú y yo siempre empezamos a hablar de la vida y se nos pasa el tiempo, en la materia que nos ocupa, que son las viviendas de protección oficial. Todos los espectadores recordarán, porque ya llevamos un par de meses comentándolo, el proyecto de 70 viviendas de Crecta Bacalera. Se quedó paralizado por esa anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Poco a poco fuimos conociendo cómo iba avanzando el asunto, de la mano de José Antonio Gómez. Y hoy nos vas a contar, porque ha habido un pequeño avance. Sí, bueno, un gran avance realmente, porque ya hemos iniciado el instrumento que posibilita que el edificio de las 70 viviendas, que vamos a recordar a todos los que nos están viendo, que la mitad son en venta y la mitad son en alquiler con opción a compra, y ya se sortearon estas 70 viviendas. Pues bien, este proyecto, para poder seguir adelante, ya que se suspendió el Plan General, es necesaria una herramienta que es una modificación puntual de la ficha de Tabacalera. Esa modificación puntual, que es un proceso largo y laborioso, se inicia con el documento que hemos registrado ya en el Ayuntamiento de Santander, solicitando dicha modificación puntual. Los técnicos municipales ya han informado favorablemente, y ahora el paso siguiente, que será la semana que viene, es enviar ese documento al Gobierno de Cantabria, en concreto a la Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Ordenación del Territorio. Y ellos son los que tendrán que decidir el trámite medioambiental que requiere esta modificación. Y una vez que esté hecho, volverá al Ayuntamiento, para ser ya aprobado en un pleno del Ayuntamiento de Santander, pero será una de las tres aprobaciones que hay que hacer, porque a partir de ese momento saldrá información pública, después de lo cual habrá un segundo pleno en el que se volverá a aprobar, ya provisionalmente, y se remitirá al Gobierno de Cantabria nuevamente, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, lo que comúnmente se conoce como la CROTU. Y una vez que la CROTU ya lo haya informado, vuelve al Ayuntamiento por tercera vez, y en un último pleno tendremos ya la aprobación definitiva de esta modificación. A partir de ese momento ya se podrá lanzar el proyecto a licitación para ver quién lo va a construir. Pues Antonio, todos estos trámites son muy lentos. ¿En cuánto tiempo sabemos aproximadamente hacer un cálculo de cuándo podríamos retomar este proyecto de 70 viviendas? Bueno, pues nosotros queremos en el plazo máximo de un año poder sacar ya licitación el proyecto, para que se pueda ya saber quién es el que lo va a construir. Es un gran proyecto, como sabes, porque ya no son solo las 70 viviendas, sino que tiene unos locales que hay que ceder al Estado, y por supuesto unas plantas subterráneas de aparcamiento, y un gran parque que va al sur de la parcela, justo enfrente de lo que es el Parlamento de Cantabria. Con lo cual la obra es una obra de mucha envergadura, de más de 10 millones de euros, y que por tanto la financiación ya está también muy hablada con diferentes entidades financieras, y aunque no está cerrada, queremos que durante este año lo tengamos todo preparado para que tan pronto esté aprobada la modificación puntual, podamos sacar a licitación el proyecto. Un año, a ver si en un año somos capaces de tenerlo. Pues Antonio, corrígeme si me equivoco, entonces, esto que se ha hecho ahora, desde el primer día que conocimos esta anulación del Plan General desde el Ayuntamiento, os pusisteis a trabajar buscando alternativas para que este proyecto en concreto, y otros que se han visto afectados, pero este en concreto, salís adelante. Entonces, esta medida es una alternativa, una vía de escape para continuar con este proyecto, pero lo que es una redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, me puedo imaginar que sea lentísimo. Sí, bueno, eso lo tendrán en el equipo de gobierno municipal, en el Ayuntamiento, tendrán que decidir cuándo lanzar la redacción de un nuevo Plan General para la Ciudad de Santander. Los planes generales sabemos que llevan muchísimos años de tramitación, en concreto este último, el del 2012, que se ha suspendido, que se ha anulado, llevó siete años de tramitación con todas las informaciones públicas. Con lo cual, un Plan General para la Ciudad es una cosa de muchos años, aquí estamos hablando en concreto, para modificar una ficha muy concreta para poder hacer este edificio de 70 viviendas. Una ficha muy concreta, como señala José Antonio, para poder llevar a cabo este edificio de 70 viviendas y también para agilizar el trámite también en cierta medida para otro proyecto también situado en la calle Alta, en concreto en esa parcela de la prisión provincial que hasta día de hoy se ha utilizado como un parking. Sí, se sigue utilizando, lleva ya años siendo un parking, con mucha demanda, además hay que decir, ahí estaba la antigua prisión provincial que se demolió y fue la Sociedad de Vivienda y Suelo la que, encomendada por el Ayuntamiento de Santander, realizó este parking en superficie provisional. Y es provisional porque también entendemos que estamos ya en conversaciones con el Estado, el Ayuntamiento, para firmar un convenio y que se puedan desarrollar allí las viviendas que están previstas en esa gran plaza. Al Ayuntamiento le van a tocar aproximadamente unas 60 viviendas, que si todo va como tiene que ir, supuestamente se nos encomendará la Sociedad de Vivienda, el realizar allí 60 nuevas viviendas de protección oficial en la calle Alta, en un sitio también tremendamente céntrico como es la antigua prisión provincial. Una zona que, como decimos, se ha estado usando, bueno, y se va a seguir usando hasta que salga adelante de este proyecto como un parking, que curiosamente además nos comentaba en el último programa que estuvo aquí el concejal de infraestructuras César Díaz, ¿qué es lo que se va a hacer ahora en la otra parcela de 70 viviendas de la calle Alta que se ha visto paralizado el proyecto? Efectivamente, estamos ya demoliendo las antiguas naves de la fábrica de tabacos, de tabacalera, dentro de poco, además se va a ver ya desde la propia calle, tanto desde Alcázar de Toledo como desde la propia calle Alta, en cuanto se derriben los muros que dan a esa calle Alta, pues enseguida se va a ver la gran superficie, que es una auténtica desconocida para los santanderinos porque durante más de 200 años eso fue una fábrica de tabacos y por tanto inaccesible para que la gente, lógicamente, ni pudiese verlo ni pudiese pasear por el interior. Pues bien, a partir de ahora, tan pronto demolamos la nave, vamos a construir también provisionalmente un parking de más de 200 plazas, un poco más pequeño que el que hay en la prisión provincial, y ese parking va a estar ahí todo el tiempo hasta que tengamos esa modificación puntual que hemos comentado antes aprobada y podamos empezar a construir esas 70 viviendas. Con lo cual, durante algo más de año, año y medio, tendremos un parking nuevo en la calle Alta, una zona con gran demanda de aparcamiento. José Antonio, vamos a hablar de más cosas. La Sociedad de Vivienda y Suelo ha sido la encargada de realizar el nuevo edificio consistorial que se va a realizar, bueno, en la calle La Paz, justamente al lado del ayuntamiento. Sí, es un solar que después de mucho tiempo de temas jurídicos ha estado ahí sin poderse usar o dedicar a nada y ya finalmente es propiedad del ayuntamiento de Santander, un solar que todo el mundo cuando va por la calle Isabel II lo va a identificar porque está vallado y es un solar pequeñito realmente, ¿no? Medianero, con uno de los edificios del siglo XIX, y en ese solar el ayuntamiento ha encomendado a la Sociedad de Vivienda que construyamos un nuevo edificio de dependencias municipales. Lo llamamos edificio del solar de La Paz porque está en la calle de La Paz, una calle muy chiquitita, y ya está en marcha el proyecto, ya se encargó, hubo un concurso para la redacción del proyecto a la que se presentaron bastantes equipos de arquitectura, finalmente ganó un equipo de arquitectura que ya lleva un tiempo trabajando en el proyecto, han presentado también un estudio de detalle que es una herramienta urbanística que también en este caso ha exigido el ayuntamiento de Santander, el estudio de detalle se está ya tramitando por los técnicos municipales y el proyecto esperemos tenerlo antes de que acabe el mes de mayo para poderlo también ya licitar y que se pueda empezar a construir este edificio. Creemos que va a ser un edificio que va a complementar la casona que llamamos el edificio principal del ayuntamiento y el otro edificio, el antiguo Riva Laigua que llamamos, donde también hay bastantes dependencias municipales. Entonces, con los tres edificios yo creo que se completará un servicio al ciudadano bastante interesante y útil. En cuanto al diseño del edificio, ¿nos puedes adelantar algo? Quizás se sabe ya un poco si va a seguir la línea de las promociones de viviendas que hacéis desde la Sociedad de Vivienda y Suelo. Pues realmente no, no va a seguir la línea porque nada tiene que ver con las viviendas, sí que es un diseño que salió ya publicado en los medios de comunicación hace cosa de un par de meses y bueno, la verdad es que a mí personalmente me gusta la piel que va a tener este edificio. Es un edificio que creo que tiene seis plantas de altura y luego bajo tierra tendrá dos sótanos y bueno, va a tener lógicamente todas las comodidades y todas las normativas que exige hoy el Código Técnico para un edificio moderno y además de uso público como va a ser este. ¿Con qué plazos de ejecución contaría la construcción de este edificio próximamente? Desde que adjudiquemos y empiece la obra nosotros contamos con unos 14 meses de ejecución del edificio. José Antonio, el hacer este edificio como señalas junto con el Ayuntamiento de Santander también decías que en el antiguo Rivalaigua también se presta una serie de servicios a los ciudadanos me puedo imaginar que por un lado se descargue mucho al edificio propiamente que es el Ayuntamiento de Trabajo y por otro lado se facilite a los ciudadanos que se acerquen a hacer cualquier tipo de trámite. Sí, efectivamente se está estudiando en paralelo al propio proyecto del edificio un uso más racional de todas las instalaciones municipales que a día de hoy están repartidas, ¿verdad? Tanto en el edificio Rivalaigua como en la propia Casona como en lo que llamamos Casa de Socorro que está en la parte de atrás en la Plaza de la Esperanza. Ahí hay otro edificio que es municipal y que actualmente tiene servicios muy variados en diferentes plantas se trata también de vaciar ese edificio de Casa de Socorro para poderle darle otros usos más interesantes y por tanto los servicios que actualmente hay allí pues tendrán que repartirse entre los tres edificios Rivalaigua, Casona o edificio principal y Edificio Solar de la Paz. José Antonio, más cosas que tengamos que poner encima de la mesa quizá algún otro proyecto que tengáis en marcha desde SVS. Bueno, estamos buscando con entidades financieras ya hace tiempo y está muy avanzada en las negociaciones lo que pasa es que no puedo adelantar nada la compra de algún suelo en el término municipal de Santander para seguir haciendo viviendas principalmente en alquiler con opción a compra para los vecinos de Santander que nos siguen demandando porque tengo que decir que a día de hoy tenemos todas nuestras viviendas que recordar a la gente que son 1.018 de las cuales 13 se han cedido al Ayuntamiento de Santander para usos de emergencia habitacional pero las otras 1.500 están totalmente ya llenas con gente unas en alquiler, otras en venta como sabes, lo hemos repetido muchas veces y entonces la gente sigue necesitando viviendas principalmente sigue necesitando viviendas en alquiler con opción a compra porque es una figura que sabíamos cuando la creamos que iba a tener un éxito tremendo piensa que de todo lo que tú pagas mes a mes el 80% no lo estás tirando al vacío sino que se está guardando en una caja en una reserva para que si tú dentro de 10 años decides comprar la vivienda en la que has estado viviendo todo ese tiempo con lo cual conoces la casa conoces a los vecinos conoces el vecindario si tú después de todo eso quieres ya comprar tu casa habrás ahorrado una cantidad muy importante del valor valor de la vivienda que además le conoces porque dentro de 10 años a pesar de todo lo que va a subir la vida en estos 10 años el precio de tu vivienda es el precio que ya se conoce hoy con lo cual son dos ventajas es una ventaja doble por un lado estás ahorrando un montón de dinero pero por otro el precio al que tú vas a ejercer la opción de compra si lo deseas es el mismo precio que tenía esa vivienda 10 años antes vamos son condiciones que sabíamos que iban a triunfar y así ha sido todas las viviendas que hemos puesto enseguida en el mercado mediante sorteos con opción a compra han tenido una respuesta de la gente inmediata porque además son viviendas que se están ocupando sin necesidad de pasar el examen de ninguna entidad bancaria que tenga que ver lo que ganas lo que no ganas y analizar una posible hipoteca hay gente que igual hoy o hace un año no tenía condiciones de trabajo como para poder llamar a la puerta de un banco y pedir una hipoteca pero dentro de 6, 8 o 10 años como no verdad y vamos a seguir apostando por ese por ese modelo de vivienda que creemos que hace falta en la ciudad de Santander está claro ya son muchos años los que llevamos haciendo estos programas contigo y damos fe de que día a día desde la sociedad de vivienda y suelo desde el ayuntamiento de Santander ponéis toda la leña en el fuego para que poder dar a todas esas personas un hogar con las máximas facilidades posibles está claro que no cualquier persona puede acudir al banco a pedir un crédito bueno todos sabemos lo complicado que es José Antonio o sea que realmente ya podemos decir que tenemos todas las viviendas ocupadas porque como sabrán los espectadores del programa mes tras mes vamos comentando con José Antonio las viviendas que pueden quedar disponibles las que no y vamos haciendo eso 11 viviendas 8 viviendas 6 viviendas ya no tenemos ya no tenemos viviendas sí que es verdad que en el paquete de viviendas en alquiler con opción a compra puede pasar como de hecho siempre pasa que alguna vivienda quede la abandone o la deje el inquilino que está porque por circunstancias personales decida otra cosa y por tanto no se entrega de nuevo la vivienda y sí que vamos tirando de la lista de reserva para volver a ocuparla con lo cual de las 234 viviendas que tenemos en alquiler que es un número muy fácil de recordar porque es 234 tenemos dos o tres viviendas pues que en este momento seguro que están tirando de la lista mis compañeros de la oficina para llamar al siguiente y ofrecerle esa vivienda hay un periodo además porque desde que se entrega una vivienda o te devuelven una vivienda a que tú la puedes volver a poner en uso tienes que ir allí ver la vivienda ver cómo la han dejado limpiar la vivienda pintar la vivienda y pasan siempre cosas entre dos y tres semanas hasta que tú la tienes en disposición nuevamente para poderla volver a alquilar en las mismas condiciones en las que las pudo utilizar la primera persona que estrenó esa casa ¿verdad? y entonces bueno pues puede haber dos o tres de esas 234 viviendas pero todas las que están en venta están todas vendidas íntegramente y ya te digo que el 99% de las de alquiler pues están también ocupadas José Antonio señalas que ya estáis buscando nuevos terrenos nuevas parcelas en términos municipales para construir próximas promociones cuando hablamos términos municipales hablábamos de Santander Santander Capital sí, claro, claro nosotros toda nuestra actuación porque no puede ser de otra manera somos una empresa íntegramente capital municipal 100% el ayuntamiento es nuestro único dueño y señor y accionista único y por tanto nuestra actuación se tiene que circunscribir exclusivamente a la ciudad de Santander y es en la ciudad de Santander donde estamos en conversaciones con entidades financieras que son propietarias de terrenos para que nos puedan poner algún terreno suficientemente barato como para nosotros poder construir viviendas que a su vez no sean caras para el santanderino quizá mi pregunta no haya ido por los cauces que quería que viniese la respuesta cuando hablamos de Santander Capital hablamos de centro de ciudad para nosotros todo el límite todo el municipio de Santander tiene la misma importancia desde el último rincón de San Román hasta la plaza porticada con lo cual buscamos en cualquier rincón del término municipal de Santander bueno no voy a seguir haciendo estas preguntas porque José Antonio no me lo estaba poniendo nada fácil aunque cada vez se iba riendo un poquito más y yo no sé si a la tercera iba a ir la vencida pero bueno José Antonio sin duda nos seguirás informando de todos estos proyectos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado una semana más y te esperamos muy pronto muchas gracias a vosotros a todos ustedes les esperamos antes todavía el martes que viene tienen una cita con nosotros en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander ¡Gracias!